Una operación tras de espera y trabajar. El ruido efectivamente no sirve de nada. ¿Y quién genera el ruido? Ahí dejamos la pregunta. Los que esperan la llamada del hospital están más que hartos de ruidos. Ellos sí que lo están. Es lunes. De llamadas de verdad, sin ruidos es la vida en Aragón. Bienvenidos. Hermanos Justo Cerrajeros te ofrece los titulares del día. Como les decimos, el número de pacientes que lleva más de seis meses esperando una operación quirúrgica en Aragón ha aumentado en 355 personas en el último mes. Asimismo, 1.720 pacientes llevaban en agosto más de seis meses esperando una operación quirúrgica. Y pese al incremento de pacientes respecto al mes anterior, el número de pacientes en estas listas de espera ha descendido en 489 personas respecto al mismo mes del año pasado. Y a partir de hoy, lunes 17 de septiembre, los usuarios del tranvía de Zaragoza en Plaza de España, en sentido Valdespartera, deberán esperar en la zona del andén más próxima a la Plaza de Aragón. Y este trimestre, los presupuestos participativos 2018 del Ayuntamiento de Zaragoza arrancan su fase de tramitación y obras en los distritos urbanos de la capital aragonesa. Un total de 60 obras se iniciarán antes de que finalice el año. ¿Sí? ¿Conoces el servicio de cerrajería del automóvil de Hermanos Justo Cerrajeros? Sí, ayer mismo los tuve que llamar. Perdí las llaves de mi coche y enseguida vinieron, lo abrieron y me hicieron una nueva llave en el acto. Si tienes un problema con las llaves de tu coche, no lo dudes. Llama a Hermanos Justo Cerrajeros, 976-533-200 y en hermanosjusto.es. Es la mañana de Aragón. Información del tiempo. Ay, 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 que la semana comenzará en Aragón con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña. Serán probables chubascos y tormentas por la tarde en la Ibérica y en el Pirineo, sin descartar que afecten de manera más dispersa al resto de zonas. Eso sí, las temperaturas sufrirán pocos cambios. En Zaragoza, 29 grados, 26 en Huesca, 21 en Teruel, con alerta amarilla por tormentas en Albarracín y Giloca. Y en Tarazona, 27 grados, con tormentas también en la Ibérica zaragozana. Y no podía faltar nuestro refrán del día. En septiembre, cosecha y no tiembles. Con la policía local, nosotros queremos saber cómo está la ciudad de Zaragoza previo o ya con esas obras que trastocan un poquito el tráfico. Cristian López, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya estamos con obras o todavía no? Pues sí, ya estamos. Desde hoy a primera hora han comenzado en diversos puntos de la ciudad distintos trabajos, como puedan ser la reparación de las juntas de dilatación en varios puentes de la ciudad. En concreto, hoy, por ejemplo, lo están haciendo en el Puente de la Unión y está haciendo que se ocupe un carril de circulación en ambos sentidos durante el horario laboral. Por otro lado, además, está trabajando en la reparación de la máquina de tren situada en la mediana de Valle de Broto. Y lo que hace necesario es el corte de dos carriles, uno en cada sentido, lo más cercano a la mediana. Estos trabajos tendrán una duración aproximada de una semana. Y por último, queremos destacar que desde hoy lunes y durante toda esta semana, Policía Local de Zaragoza va a poner en marcha una nueva campaña en coordinación con la DGT. En este caso, es sobre el control especial sobre las distracciones al volante. Intensificaremos especialmente la vigilancia del uso de dispositivos durante la conducción. Es lo más destacado en Policía Local. Ay, como nos gusta, de verdad, que se intensifiquen esos controles. El móvil no hay que utilizarlo nunca cuando uno está al volante. Cristian López, buen día, buen servicio a la Policía Local de Zaragoza. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Qué nombre más bonito, Cristian. Cristina Remacha, muy buenos días. Me encanta. Es un nombre muy bonito, ¿verdad? Claro, así lo tiene mi hijo también. Naturalmente. Claro que sí. Por eso es lo que te gusta. Bueno, ¿qué tal van los coros de Cristian? Oye, pues muy bien. Y vamos a empezar. Mañana empezamos con los de Casa Blanca. Ay, qué maravilla. Mañana, mañana. Y yo estoy apuntada. Ay, qué bien. Bueno, tendremos que ir. Tendremos que ir aunque... No, pues eso. A ver si se apuntan más gente porque merece la pena. Se pasa, además, se pasa muy bien. Pero ahora ya es que no tengo más gente. Bueno, o sea, ¿a qué hora? ¿A qué hora, Cristina? Pues a las 11. A las 11 en Casa Blanca. En Casa Blanca, en la casa... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, lo vamos pensando. Ya lo... Lo decimos a todos los oyentes por si quieren inscribirse. Exacto. Amelia Ríos, muy buenos días. Muy buenos días, Maite, hija mía. Ay, Amelia, que estuvo en la capital de España la semana pasada, nos contará cómo vio Madrid. Madrid, bueno, pues no sé qué te diga. Parecido, lo que pasa es que Madrid, como tiene tanto arbolado, tantas flores, tanto parque... Puesta más de romper, ¿no? Siempre es muy bonito, siempre es muy bonito. Y tanto edificio precioso. Pero aquí, ayer, no había visto aún la calle Don Jaime, porque después del viaje vine muy cansada. El viernes también hecha un asco. Amelia, ¿nos lo cuenta inmediatamente? Sí, la calle Don Jaime es un desastre, un desastre. Bueno, lo dejamos ahí de titular. Espantoso, Maite, ya te contaré, ya. Porque nos vamos a charlar con Sebastián Contín, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Dentro de unos minutos explicará qué ocurre con los gastos de parques y jardines. Señor Contín, muy buenos días. Hola, buenos días. Sebastián, un placer y muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, ¿qué pasa con los gastos de parques y jardines en el Ayuntamiento de Zaragoza? Bueno, comenzando por el principio, Maite, tengo que recordarle que los parques y jardines es uno de los servicios peor valorados por los zaragozanos. Todos los zaragozanos creen que no están en condiciones que requieren una ciudad de la categoría de Zaragoza. Es una de las quejas más habituales. Son ya tres años de Zaragoza en común en los cuales nos han dicho que lo iban a cambiar todo, que venían a transformar la ciudad y la realidad es que los han empeorado. Lo más grave ahora, además después de las tormentas que ha habido estos últimos meses, se ha puesto de relieve aún más si cabe, que no se está haciendo la prevención necesaria, que no se podan los árboles, los ciclos de poda. Un árbol se poda de media en Zaragoza para que se hagan a la idea todos quienes nos escuchan. Cada doce años y medio se puede un árbol en Zaragoza de media. Pero que es posible. Doce años. Un auténtico disparate. Pero qué disparate. Es una cuestión que al final, sí, 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 un auténtico disparate. Y luego tiene consecuencias, claro, se caen árboles, se caen ramas, en fin. En definitiva, la situación de los parques y jardines en la ciudad es muy mala y lo peor de todo es que nos encontramos con que tras tres años de trabajos de Zaragoza en común, en donde solamente nos han tenido a todos entretenidos de una manera vergonzosa con la llamada municipalización del servicio, nos han tenido a todos debatiendo de la cuestión que no era relevante, que no tenía ninguna importancia, que decían que gracias a ello todo se iba a gestionar mucho mejor. Bueno, la realidad es que ha revelado la incompetencia del señor Santisteve para ser alcalde de la ciudad y lo más grave ahora y hoy hemos descubierto que los parques que en los años 2016 y 2017 tenían un coste de 820.000 euros al mes, nos costaba 820.000 euros al mes, ahora porque se han retrasado en licitar el contrato y porque han estado entretenidos en cuestiones que no eran importantes para los ciudadanos, como tendría que haber sido mejorar el servicio, nos están costando, por el mismo servicio, nos está costando casi 300.000 euros más al mes. Entre enero y junio de 2018 hemos pagado 1.700.000 euros más a una empresa que según el alcalde Santisteve y el azote de las contratas, el señor Cubero es mala para Zaragoza, gestiona fatal, lo hace todo mal. Bueno, la realidad es que ellos le están regalando, porque esta es la frase que hay que utilizar y esta es la triste realidad, les están regalando 300.000 euros más al mes por prestar el mismo servicio que prestaban en 2016 y 2017, que como le decía al comienzo, no es bueno, no es un buen servicio y no es lo que necesita Zaragoza. Pero no solamente no es bueno, sino que además nos cuesta un 35% más caro que lo que costaba hasta hoy. Este es el resultado de las políticas de Zaragoza en común. No entendemos absolutamente nada. Primero, que no se poden los árboles, nada más que cada 12 años esto ya es tremendo. Y después, que nos esté costando más, cuando todo se está caído. Pero esto es porque se han caído los árboles y han tenido que trabajar un poquito más. El problema, Maite, es que se presta el mismo servicio, porque actualmente se está gestionando sin contrato, se presta el mismo servicio, incluso peor, porque no hay mejoras cuando uno lo quita, no solamente propone un precio, también dice, bueno, yo quiero quedarme este contrato y propongo esta serie de mejoras al contrato, esta serie de cuestiones que yo creo que pueden mejorarse y que no le cuesta nada a la ciudad, que las paga la empresa que va a hacerse cargo de la concesión. Bueno, pues por el mismo servicio, sin las mejoras, estamos pagando un 35% más para algo que nos decían que iba a salir más barato. Nosotros siempre lo negamos. Es imposible que esto salga más barato. Ellos, ustedes, si buscan, cualquiera que busque, costes de parques y jardines y las declaraciones del señor Cubero, nos decían que iba a costar menos. Bueno, pues la realidad, y hoy le hemos preguntado por esto en comisión, ahora hemos terminado la comisión de servicios públicos, y no ha querido ni contestar, porque FCC, la empresa que lo gestiona, tiene un chollo con el señor Santisteve. Qué barbaridad. Un chollo inimaginable y ahora mismo están rezando porque esos señores llegan en el poder de la ciudad, porque la realidad es que gracias a ellos, ahora mismo están ganando 300.000 euros más cada mes por trabajar lo mismo. Es algo increíble. Pero además, cuando desde el mismo ayuntamiento, como usted indica, y como todos hemos escuchado, están constantemente criticando a esta empresa y están constantemente criticando el trabajo también, ¿no? Bueno, esa es la contradicción. Claro. Esa es la contradicción, que mientras ponen lo que llamamos sancioncitas, en plan de broma en la oposición, sancioncitas de 5.000 euros al mes, le están regalando casi 300.000 euros al mes. Es una auténtica barbaridad. Es un escándalo que le estén regalando este dinero a una empresa por hacer el mismo trabajo que hacía antes y solo porque han estado perdiendo el tiempo, tres años, diciéndonos, entreteniéndonos a todos con cuestiones que no eran relevantes y despreocupándose del problema real que ven los zaragozanos en su día a día, que es el estado en el que están los parques y jardines de la ciudad. Es impresionante. Es increíble. Es impresionante. La verdad es que… Es un despilfarro inasumible para la ciudad por tener menos servicios. Es una cuestión inaudita. Solo tenemos que darnos una vueltecita. Una de nuestras contartulias, que pasea mucho por el Parque Grande, Amelia, que pasea mucho por el centro de la ciudad. Bueno, cualquiera de nosotros que vemos esos árboles partidos, caídos, otros que los… Bueno, y esos árboles que no están podados desde hace 12 años, que da muchísima lástima, de verdad, que se mueran o que haya que talarlos después, como ha ocurrido en una zona del canal. Han talado muchísimos pinos, no sabemos a santo de qué. Y, bueno, tampoco nadie ha dicho absolutamente nada. Señor Contín, le vamos a dejar, porque tiene que reunirse dentro de pocos minutos con los compañeros de prensa. Solamente una cuestión. ¿Vamos a tener la ciudad llena de obras hasta final de año? Bueno, en fin… ¿Esto qué es? Vamos a ver, este gobierno jamás en la historia se lo deberían haber merecido los zaragozanos. Yo espero que todo el mundo reflexione a propósito de su voto. Y es verdad que era una época muy convulsa, en la que todo el mundo estaba muy enfadado con partidos que tradicionalmente habían gobernado, pero hay que reflexionar sobre la llegada de estos iluminados al poder que ahora, a unos cuantos días de las elecciones, han puesto a hacer obras por toda la ciudad para que parezca que no han pasado tres años y medio sin hacer nada, que es lo que han hecho. Tenemos el ejemplo de las obras que oponiste ahora mismo, el de los parques de los que hablábamos hace un momento, o el de las fiestas del Pilar, que es Zaragoza en Común, son los únicos zaragozanos que no saben que son unas fiestas en octubre. Porque ahora mismo tenemos un problema en el que también hemos hablado esta mañana, y es que un espacio al que suelen acudir entre 30 y 50 mil personas durante las fiestas del Pilar cada día, pues no se va a poder gestionar, va a estar cerrado, y por tanto toda esa gente, o gran parte de esa gente, irá a otro de los espacios, al de Valdez Partera. Pues esta mañana hemos salido, y todavía no tiene un plan el alcalde de Santicepe para ver cómo se consigue acomodar a toda esa gente, se planifica la limpieza, los ruidos, la movilidad, el todo el entorno, en fin, esto es un desastre total. Ay, no entendemos nada. Espero que todo el mundo reflexione a propósito de cómo se gobierna por parte de aquellos que, como decía al comienzo, venían a salvarnos de las siete plagas de Egipto, y resulta que las plagas eran ellos. Señor Contín, el titular sería entonces que, además de este que nos ha dado, bueno, Sebastián Contín siempre nos da muchísimos titulares con respecto a parques y jardines, con respecto a las obras, con respecto a las fiestas del Pilar, que no se sabe todavía qué va a pasar con nada, ¿no?, en general. Bueno, no, lo lamentable, es un modelo que nosotros queremos que saca buco, el de dividir a la gente en dos espacios, en zonas limítrofes de la ciudad, ¿no? Pero bueno, la izquierda ha insistido en este modelo en los últimos años, y, bueno, en una época el PSOE le regalaba el espacio a unos amiguetes que se hacían multimillonarios, que era un responsable de Interpeñas, militante del Partido Socialista, que estuvo ganando dinero de una manera absolutamente indignada, digna, porque no se sacaba concurso público. Bueno, con las fiestas del Pilar, aquí ha habido siempre denunciados tejemanejes y cosas sucias y oscuras, y ahora nos encontramos con que, con la llegada de Zaragoza en común al Gobierno, ni siquiera son capaces de visitar en tiempo informa los espacios, ¿no?, estos dos espacios que, como le digo, yo creo que es un modelo superado, que las fiestas del Pilar deberían ser de otro modo, pero ahora hay unas expectativas de que haya esos dos espacios, y, por tanto, tienes que dar respuesta, ¿no?, a un modelo de las fiestas que tú crees que es el que debería haber, y han sido incapaces. Ahora mismo, como le decía, ¿qué va a hacer Zaragoza?, ¿cómo va a asumir a toda esa gente que esperaba asistir a un espacio que ya no va a haber?, ¿qué van a hacer todos los peñistas?, ¿qué va a hacer el ayuntamiento con la suciedad, los problemas de ruido, el transporte, los problemas que va a haber de seguridad?, ¿cuántos botellones más se van a hacer en el entorno de Valdez Partera que está cercano al Espacio Z y a las ferias? Madre mía. Hoy, el alcalde no sabe qué va a hacer con todo esto. Pues, bueno, los zaragozanos seguramente sí, pero así que reflexionen, que reflexionen y dentro de unos meses que hagan lo que tengan que hacer. Sebastián Contín, concejal del Partido Popular. Y que lo hagan bien. Exactamente. Que piensen un poquito, que reflexionen un poco. Sebastián, un placer, muchísimas gracias siempre. A vosotros, Maite, un saludo, hasta luego. Un saludo, buen día. Aconsejamos, David, y nos marchamos con él. Bueno, Amelia, la calle Don Jaime, que nos ha dejado así el titular, ¿qué están haciendo en la calle Don Jaime? Una chapuza que no se puede ni pasar, da vergüenza. No me digas, ¿qué han hecho? La calle Mayor desemboca, claro, en la calle Don Jaime. Ahora ya puedes entrar con el coche. Bueno, pues llegas allí y hay una cuesta, porque como han rellenado la calle Don Jaime de hormigón, pues le han plantado una altura así, pues eso tiene que ser un desnivel. Luego vas a salir por la calle Espocimina y entonces en la rampa de bajada. Oye, es espantoso, eso es una chapuza. Como si subes y bajas el Moncayo. Eso, peor, porque el Moncayo es bonito y eso lo han dejado asqueroso, pero eso lo ha diseñado un ingeniero de caminos, canales y puertos. Es imposible, imposible que lo haya hecho un ingeniero eso. Ay, Dios mío. Ni un señor contratista que esté metido en las obras de la ciudad, porque eso es una chapuza en una de las calles más bonitas, más concurridas y más principales de nuestra Zaragoza. Hijos, por Dios, que nos están destrozando todo. Mañana están destrozando. Oye, oye, oye. Ay, a mí lo que me ha dolido enormemente. Bueno, haremos periodismo de investigación, iremos a la calle Don Jaime, mañana les traeremos fotos a todos los oyentes para que vean, para que vean también, bueno, que hoy ya estamos en la TLTV a media destina. Ay, qué bien, anda ya era hora. Así que mañana bienvenidos. Nos han dado unas vacaciones. Bienvenidos y muchísimas gracias. Mañana les traeremos unas fotos de la calle Don Jaime para que todos ustedes, si no lo han visto, lo vean, para que vean que no somos exámenes. Y del árbol seco, en el coso, en la plaza de San Roque, en frente de la droga Alfonso. Aconsejamos, David. Es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Conectado con la vida social de la ciudad. Centro comercial, Los Porches del Audiorama. Tu centro de confianza junto al campus universitario y el Estadio de la Romareda. Quedamos en Los Porches. Teatro Arbolé, una fábrica de sueños. Venir al teatro en familia es un ocio inteligente. Sábados a las seis y domingos a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. Consulta nuestra programación en nuestra web www.teatroarbolé.es El origen de la belleza está en la naturaleza. El Ixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. El Ixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza. Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Fernández 11, Bajos, 976-218-400. Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma... Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa. Cuchillería San Gil, la de toda la vida, le sigue atendiendo en su nueva ubicación. Méndez Núñez 24, nueva imagen con la profesionalidad de siempre. No se confunda, en el tema del cortar, hay que acudir a los Mejil, la de toda la vida. La vida en Aragón, cuando y donde quieras, en nuestro canal de iVoox. Es la mañana de Aragón, con Maite Salvador. Estamos animadísimos, claro, porque es lunes, porque tenemos mucha energía. Miren, es que el fin de semana estamos deseando que llegue el lunes para volver aquí con ustedes, para volver a la radio, a la televisión, que hoy de nuevo estamos ya emitiendo para la tele TV. Muchísimas gracias por su compañía. Es un placer siempre recibirles. Hemos hablado con Sebastián Contín, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Fíjense que nos cuesta 300.000 euros más que el año pasado mantener los parques y jardines de Zaragoza. Aunque ustedes abran muchísimo los ojos en este momento, porque el mantenimiento, verdad, deja un poquito que desear. Pero 300.000 euros más, ¡qué barbaridad! Y en esta mañana también nos preocupa otro asunto que algunos de ustedes seguro que ya conocen. Raquel García, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Raquel García, secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza. Raquel, ¿hay problemas de abastecimiento de algunos medicamentos en las farmacias aragonesas? Sí, sí que lo hay. Uy, ¿y de cuáles? ¿de qué medicamentos en concreto? Bueno, de algunas marcas, de algunos medicamentos, pero que sobre todo queremos dejar claro que no es un problema generalmente porque hay alternativas con otro tipo de medicamento, o sea, con el mismo medicamento pero de otra caja, con otra marca, de otro laboratorio. Bueno, entonces, todo el mundo tranquilo, ¿verdad? Que estarán ahí siempre los genéricos para que nosotros podamos tenerlos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues no lo sabemos, las causas son muy variadas porque el laboratorio no tiene principio activo, porque ha tenido algún problema de fabricación, porque sale más barato mandarlo a otro país que al nuestro porque los precios son muy bajos, por mil cosas. Pero no entendemos muy bien, o sea, las marcas lo que hacen es vender sus marcas, esos productos que todos conocemos por su nombre, a países que les pagan más dinero por ese medicamento, así de crudo. Así de crudo, son los laboratorios los que tienen sus gestiones económicas, al fin y al cabo están para ganar dinero y a veces ocurre, no siempre es la razón, evidentemente que no, pero hay veces que hay más demanda del medicamento por la razón que sea de lo que sea fabricado y se acaba. ¿Y esto ocurre desde hace mucho tiempo, Raquel? Bueno, siempre ha habido faltas de medicamentos, lo que pasa que en estos tiempos cada vez es mayor. Por eso, señora García, a lo mejor vamos, tal vez vamos a la farmacia y de pronto nos dan el genérico, unas veces nos dan genérico, otras veces nos dan la marca y no entendemos muy bien por qué. Bueno, eso depende de lo que esté prescrito en receta. Si está prescrito por DOE, por el nombre comercial, o sea, por el nombre oficial del medicamento en sí, de lo que hay dentro de la caja, del principio activo, se puede dar o marca o genérico. Si pone marca hay que dar marca y si pone genérico hay que dar genérico. Y esto, ya me disculpará porque seguro que se lo hemos preguntado en más de una ocasión, pero insistimos, ¿el genérico es igual que la marca o hay leves diferencias? La biodisponibilidad, es decir, ¿cómo funciona cuando tú te lo tomas dentro del organismo? Exactamente igual. Así que no podemos decir aquello, ¿no? Es que como no me estoy tomando la marca no me siente igual de bien. No, en principio tiene que ser exactamente igual. Sí que es cierto que puede haber algún excipiente diferente o algún... La viabilidad interindividual, un palabra verjo tremendo, que dice cómo nos funciona cada medicamento a cada uno que igual no nos funciona de la misma manera una persona hacia otra, puede hacer que tengamos ligeras variaciones, pero en principio no se tienen por qué notar. El medicamento es el mismo. Bueno, pues Raquel García, secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, nosotros queríamos tranquilizar a todos los aragoneses y decirles que pues tienen los medicamentos, serán genéricos, no tendrán la marca, pero que siempre estarán ahí cuando los necesiten, ¿no? Intentamos que se ocurra así. Intentamos que se ocurra así, pues seguro que todos los aragoneses tendrán ese medicamento en el tiempo debido. Raquel, feliz día, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, buen día. Bueno, siempre en el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, siempre trabajando, trabajando intensamente. Ahí que vamos contando aquí las noticias así como si fuese un culebrón. ¿Qué árbol de qué plaza era, Amelia? Hombre, la clase del árbol no lo sé, el viejo Olmo desde luego no es, porque es un tronco hermoso, pero no es. ¿En qué plaza está ese árbol? Está en la plaza de San Roque, mirando en la acera del coso, mirando a la droga Alfonso, o sea, tú te pones en la droga Alfonso y lo ves, y si pasas a la acera de la plaza, pues delante, allí mismo, en la acera de enfrente. ¿Y ese árbol que lleva ya...? Ese árbol, yo llevo seis años viviendo en este sector y lo he visto así desde que llegué. Lo quitarán, lo quitarán. Han pasado seis años, ahí está. Menos mal que el pobrecito está flanqueado por dos árboles que deben ser de la misma especie que él, porque él está así, como esto, negro, 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 total, las ramas y el tronco, porque allí no hay nada más que eso. Nadie le echa ni un poquito de abono. ¿Pero qué le van a echar, Maite, si está más negro y más disecado, seis años seco? Bueno, pues que le hagan algo. Pero Maite, pero si dice que tardan 12 años en revisarlos para podarlos. Es que a este no le toca. Pues yo lo he visto. No le ha tocado todavía. Pues habla falta en otros seis años para que lo arranquen. Se lo tienen que arrancar. Cristina, y Cristina también ha apuntado algo muy interesante, que claro, cortan los árboles de cuajo, pero ¿qué dejan? Está el tocón ahí, pero años y años. Siempre ya no se molestan en sustituirlo por otro árbol. Claro, claro. Había uno muy mágico, uno tremendo, así de grande, que hace 10 años que está cortado y está el tocón y le han salido hierbecitas dentro. Pobrecito. Fíjate qué mágico. Es que la naturaleza es sabia. Es que no lo entrejaban para que el pobre respire, le dejan ahí las malas hierbas al pobrecito árbol. Ay, tu jafía. Después de hablar tanto de jardinería que nos van a contratar a las tres, como... ingenieras de jardinería. Aconsejamos un poquito. Y Rafael Ariza, muy buenos días. Buenos días, Maite. Rafael Ariza y la crónica de sucesos que hoy nos trae un caso. Nos causó bastante dolor, ¿verdad? Pues un caso muy reciente, pero que sí que efectivamente digamos que causó mucho impacto en la opinión pública, ¿no? El de un matrimonio extranjero de origen mogrebí que fue juzgado por unos hechos del 2014 en el que uno de sus hijos, una niña en este caso, murió con varios golpes en la cabeza y un niño sufrió graves lesiones hasta 15 fracturas. Qué raro. Explicaremos un poco cuál fue, digamos, la versión de la acusación y de la defensa y un poco qué problemáticas le queda ahí dentro. Pues hablaremos de ello con Rafael. Por cierto, ¿ya han encontrado a Benito o no? Que yo sepa, no, no tenemos noticia. No, 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 no han encontrado. No, la verdad es que se fugó muy hábilmente y se debe esconder muy hábilmente también. Qué bárbaro, qué bárbaro. Nos vamos con los consejos y con la crónica de sucesos con Rafael Ariza. Si además de escucharnos, también quieres vernos, conéctate a Facebook La Vida en Aragón con Maite Salvador. ¿Quieres un trabajo seguro? No pierdas más el tiempo. En Romero te ofrecemos la mejor formación en peluquería y estética y la máxima garantía con el método Pivot Point. Número 1 en peluquería. Ven a informarte de nuestros cursos. Matrícula abierta. Pivot Point bajo la dirección de Romero. Te esperan Calle Bilbao 7 y Paseo María Agustín 101. Certificados oficiales de profesionalidad. No deje que una avería paralice el funcionamiento de su empresa. ERCO Suministros industriales disponibles las 24 horas. Total fiabilidad en sus entregas. ERCO Empresa aragonesa certificada bajo la norma ISO 9001. ERCO 50 años de experiencia en suministros industriales. Ahorre con nuestro servicio premium con reparto gratuito. Consulte en suministroserco.com En la actualidad necesitamos tranquilidad, confiar en auténticos profesionales. Por eso, yo Gabinete Cimbra especializados en la elaboración de contratos de todo tipo, impagados, ERES, soluciones concursales, inspecciones, herencias, contabilidades, nóminas y seguros sociales. Haz como yo, Gabinete Cimbra en Fray Luis Amigo 8 976-221-221 y vive tranquilo. David, qué bien te veo. Pareces más joven. Sí, gracias a la cirugía capilar. El resultado es increíble. Aposté por los mejores. Opté por Alopel Clinic. Son expertos en microinjerto y cuentan en exclusiva con una terapia regenerativa que hace que la alopecia no siga avanzando. La consulta es gratuita. Visítanos en COSO 100 1º 4 Necesito vender o alquilar mi vivienda. Llama a Visus y Blasco. Son profesionales y sabrán ayudarte. También puedes confiarles tus asuntos legales. Están en COSO 107 976 204 254 o busca Visus y Blasco en internet. Mi inmobiliaria Visus y Blasco. Crónica de sucesos con Rafael Ariza. Con Rafael Ariza, abogado especialista en Derecho Penal, nosotros vamos revisando la crónica de sucesos de nuestra comunidad autónoma. Lo hacemos semanalmente, cuestión que le agradecemos porque entendemos cómo funciona un poquito bueno, pues todo este esta maquinaria, ¿verdad? Que a veces no es fácil de entender, Rafael. No es fácil, no es fácil. Para el ciudadano estándar muchas veces es hasta incomprensible. Pues sí, a veces decimos los jueces, los jueces, pero ¿qué hacen los jueces? Que no entendemos bien qué hacen los jueces. Rafael, el caso de esta familia, vamos a contarlo. Pues sí, esto yo creo que mucha gente se acordará porque es muy reciente en el año 2014 es cuando digamos que se descubrieron estos hechos. Un matrimonio, como decía de origen Mogrevi, residente aquí en Zaragoza, que tenía tres hijos, dos niñas y un niño y la más pequeña de ellas, recién nacida, pues fue ingresada en el hospital con una hemorragia cerebral y hemorragia nasal igualmente y presentaba una serie de golpes tanto en la región frontal como occipital que se atribuyeron pues a un maltrato, a un zarandeo y a una caída. Poco después, otro de los hijos, pequeñito también, que nació incluso posteriormente a esto, pues fue ingresado también en el hospital con hasta 15 fracturas en los huesos, hablamos de costillas, brazos, piernas y bueno, esta pareja fue juzgada en febrero cuando se produjo la sentencia y fueron condenados pues a penas menores. Se les pedía 28 años de prisión y al final el que tuvo unas penas más graves que fue el marido fueron 5 años y medio de condena. Porque se demostró, es una pregunta tal vez absurda, pero se demostró que habían sido ellos los que habían maltratado a esos pequeños. Claro, que hasta ahí, que habían sido ellos los que habían, hasta ahí vamos bien. El tema es el maltrato. Ah. Porque aquí hay dos versiones. En cuanto a la niña que desgraciadamente falleció, pues hablaban de que, digamos que se había caído de los brazos, se había golpeado y consecuencia de ello. Los forenses llegaron a otra conclusión y las hemorragias nasales y orbitales que presentaba pues se atribuyeron a un zarandeo reiterado, a un maltrato, ¿verdad? Y por ese motivo fueron condenados. No había intención de matar, pero sí una intención de maltratar y la asunción, digamos, eso se llama dolo eventual, la asunción de ese riesgo de que puede producir. O ni siquiera se ha aparecido dolo eventual porque al final fue calificado como un homicidio por imprudencia. Bueno. Y en cuanto al niño, es quizá el elemento más, más afortunadamente el niño no falleció, sigue vivo a día de hoy, pero es quizá lo más curioso porque, bueno, pues se afirmaba por parte de la acusación que había habido un maltrato de golpes, pero ellos defendieron incluso un perito que llevaron el tribunal del jurado que es quien juzgó esto, no le hizo mucho caso al perito, pero ellos defendieron que esas lesiones se debían a una costumbre cultural que efectivamente existe en el norte de África y es fajar muy fuertemente a los niños. Entonces, uno de los puntos de discusión fue si realmente había, digamos, un maltrato con golpes o bien como consecuencia pues de la evidentemente corta edad del niño que tiene los huesos muy flexibles al fajarlo de manera tan fuerte que es una costumbre del norte de África, ¿no? Nos puede parecer rarísima, parecen como pequeñas momias y como consecuencia de ese exceso en el fajamiento se pudieron producir aquellas lesiones. Como conclusión, ¿los padres están estando en la cárcel? No, en este momento la causa está recurrida ante el Tribunal Supremo en uno de los extremos concretamente y el padre es el que sí que tiene unas penas que si se confirmaran serían para ingresar en prisión. La madre no, la madre tiene penas menores, suman un año y medio y por lo tanto no hay esa perspectiva de ingreso en prisión. ¿Y los niños dónde están en este momento? Y los niños en este momento están en acogimiento para adopción. Ahí estamos en ese punto y bueno, pues en este momento una compañera de mi despacho que además es mi mujer, Marimar Martínez, pues está trabajando en ese asunto, en si efectivamente está bien quitada esa custodia o si estamos hablando de una circunstancia cultural, desgraciadamente, que llevo a ello, en definitiva el intento por lo menos de recuperar o de tener contacto a los padres con esos, la madre sobre todo con esos menores. Y bueno, bueno, ¿cuánto hay que darle? No, no, es que claro, estas cosas son muy complicadas porque claro, el común de los mortales estamos pensando en este momento, bueno, pero si estos padres han tenido ese comportamiento con esos hijos y si ha habido pues esa muerte, ha habido, pues cómo es posible que se acerque a los niños a esos padres. Claro, digamos, hay dos extremos aquí, decir, bueno, pues si efectivamente son culpables de esto pues que no tengan, hay una niña mayor que también está evidentemente en precogimiento, que no tengan ningún contacto, claro, pero por otro lado, si entendemos que aquí hubo una conducta no voluntaria e incluso con elementos que podramos rechazar, pero culturales en definitiva, separar definitivamente a los niños de los padres si es lo más adecuado, el debate es complicado, tiene aristas éticas y digamos de afecto de la relación padre-hijo. Ay, qué difícil, qué difícil, Mar Martínez Márquez, un beso muy grande, porque abogada, amiga, y mucha suerte, y mucha suerte, porque la verdad es que nos parece muy complejo, muy complejo. Ay, Rafael, cómo es la ley, ¿verdad?, cómo son las cosas, qué barbaridad, una cosa es lo que uno piensa y otra cuestión es, bueno. Hombre, digamos que la realidad supera la ficción y el derecho hace lo que puede por acercarse a la realidad, ¿no? A veces, a veces, pues se encuentra de bruces hasta con una realidad increíble, ¿no? Así es, Rafael Ariza, abogado especialista en derecho penal, desde luego nos ha dejado una reflexión muy interesante para toda la semana y, bueno, nos vemos la próxima. Pues encantado, como siempre. Antes volverá Rafael esta semana porque tendremos que contarles algo muy interesante. Alguna cosita más interesante. Fuera del ámbito jurídico. Fuera del ámbito jurídico, porque tenemos teatro este próximo sábado y el Colegio de Abogados de Zaragoza pone en escena un drama sin importancia en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Ponter a las 7 de la tarde y hablaremos más de ello. Muy bien, estupendo. Rafael Ariza, ay, cómo nos ha dejado el cuerpo y Benito sin aparecer. Venga, nos vamos con los consejos. ¡Gracias! El Parque Cerámico Todo en Porcelanosa es simplemente irrepetible. Como nuestra exclusiva promoción del 23 de febrero al 10 de marzo. Visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales. Porcelanosa. Siempre mucho más y ahora por mucho menos. Último aviso para todos aquellos que quieran vivir por todo lo alto. Es un mensaje del Seminario Live. Inicio de obras inmediato. Viviendas de 2 a 5 dormitorios a unos precios increíbles. Ahora es tu oportunidad desde 232.000 euros con dos plazas de garaje y trastero. Financiación garantizada. El Seminario Live con la garantía de Castillo Balduz. Más información en castillobalduz.es Si además de escucharnos también quieres vernos conéctate ya a nuestra página de Facebook La Vida en Aragón también en la red. Acompáñanos. Pues y acompáñennos y acompáñennos cada lunes en esta tertulia de fútbol en Boca de Mujer con Cristina Remacha pintora con Marilo Moreno policía local y también con María Lapuente cuando puede cuando su trabajo se lo permite está con nosotros también. Esa seguidora del Huesca pero desde pequeñita desde pequeñita desde pequeñita Bueno Cristina Remacha el Zaragoza ese gol de la semana pasada se lo podía haber guardado para esta ¿no? fígurate Fígurate Bueno ¿qué pasó con el Zaragoza? Bueno y con el Huesca y con el Ebro si es que han perdido todos este fin de semana Esto ha sido tremendo esto ¿eh? Sí, sí, sí Vamos con la crónica de Cristina Remacha como cada lunes Vamos a ello Almería Real Zaragoza en el Estadio de los Juegos Mediterráneo Al empezar poco público El ambiente entre los futbolistas era muy bueno Se esperaba una victoria para aupar a los zaragocistas El Zaragoza vestía de amarillo A mí eso no me gustó Me da mala suerte Ay, de amarillo Ay, de amarillo Ay, de amarillo Que no vistan más De amarillo Empieza el partido Adelante el Almería tratando de incomodar al Zaragoza Minuto 12 sin ocasiones de gol Falta de Pombo El cuarto fueras de juego sin parar Fueras de juego Un partido un poco aburrido aunque el Zaragoza juega mejor Pombo ataca aún con pocas ocasiones 30 minutos 0-0 Dispara Mengual sin problemas El Almería se despierta y ataca Final de la primera parte mucho trabajo para el Zaragoza pero sin premio aunque lo intenta En la segunda parte Calienta Papu Pombo y Álvaro están muy marcados con muy pocas posibilidades Se marcha Mangual ha trabajado mucho en la primera parte Se bajó a Carlos a Lechema Álvaro con el balón Un error de Gripa marca el Almería Almería 1 Zaragoza 0 minuto 73 marca la Sure gol Almería 1 Zaragoza 1 Almería juega con fuerza Se va Pombo errores de Gripo todo el Almería en el campo de Zaragoza al minuto 42 1-2 gol del Almería Buen Por un lío de blandura del Zaragoza en la segunda parte oye que se pone muy tonto el Zaragoza pero no hace nada se pone muy tonto primera victoria del Almería en esta temporada 2-1 perdió el Zaragoza que necesitaba los tres puntos si quiere ser equipo aspirante Almería ha sabido aprovechar los errores de Zaragoza pero hay que seguir aunque fue un mal partido hay que seguir Bueno pues Cristina muchísimas gracias por la crónica Marilo Moreno buenos días Hola buenos días Marilo Moreno Policía local madre de mi vida ¿Cómo vio el partido? Dios bendito Dios bendito Dios bendito ¿Cómo vio usted el partido Marilo? Hablando sola ya sabéis que ahí arriba en las pedrosas yo me pongo a ver el partido mi marido se sube arriba al ordenador para no discutir conmigo y ahí me tienes a mí hablando sola como las locas ¿Y qué decía Marilo? ¿Qué decía Marilo? Pues Marilo ¿Qué? Que muy enfadada porque pues porque no les vi jugar bien aunque a ver no les vi jugar bien y como siempre los últimos cinco minutos me da mucha rabia decir esto es que es continuo no es manía mía porque parece que sea una pesada no los malditos últimos cinco minutos además o sea si se juega mal pero se puede pasar con un empate vamos a defender el empate no hagamos tonterías hay que se ponen muy pansos que dirían en mi pueblo ¿verdad? yo que sé se ponen pansos y ya no reaccionan no no pues es que no es que eso no puede no puede ser ese no hay excusa los últimos cinco minutos no hay excusa para perder no 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 en absoluto o sea hay el el aficionado es cuando sale del campo frustrado pero del todo o sea y y enfadado porque estamos haciendo un trabajo para subir a primera o sea no no podemos no podemos perder sin esforzarnos mucho bueno va quinto en la clasificación de momento ahora como continúe así la bajada la bajada también va a ser continua oye para para quitarme el mal gusto de boca te cuento algo del karate naturalmente nos vamos a a despedir con un poquito de karate de de Cristina Remacha y la sociedad deportiva Huesca Marilo ¿cómo lo ve? pues hombre el Huesca dentro de sus posibilidades que son muchas porque también las tiene no lo veo mal no lo veo mal no lo veo mal bueno no no lo veo mal perdió perdió pues ha perdido pues ha perdido pero tranquila que el Huesca tiene una afición también muy fuerte yo pienso que también estaban nerviosos por la inauguración del campo el estreno no estuvo mal no me decepcionó tanto como el del Tarragón es que al menos al menos la sociedad deportiva Huesca pone rasmia no se ponen pansos son más ponen rasmia y no dejan que se les coma verdad ese mal momento Marilo Moreno Policía Local un beso muy grande hasta la semana que viene para todas y para los oyentes y sigue hablando sola que nos encanta Cristina Remacha con Cristina Remacha y ese toquecito de karate aplicado al fútbol y a la vida con ello despedimos la tertulia vale os voy a decir que el lugar de entrenamiento del karate se llama dojo dojo que quiere decir lugar del camino fíjate que bonito que bonito al salir y al entrar se saluda diciendo os y esto se hace siempre pues cuando te encuentras con el sensei o con los compañeros como muestra de respeto o porque no de cariño muy bien en clase los alumnos nos situamos al frente del profesor los cinturones negros delante todos nos arrodillamos en señal y delante del profesor y este dice sin andy rey todos decimos os después dice mokusó se cierran los ojos y nos relajamos mente y cuerpo después se dice mokusó yame se abren los ojos sensei ni rey y se saluda al profesor el cual es seguido de un saludo y un os de todos los alumnos nuestro sensei Héctor Laoz crea un buen espíritu de trabajo y así empezamos las clases con ilusión ay mokusúyame mokusúyame todos porque si no no nos ven en la tele tv mokusúyame mokusúyame abrimos los ojos cristina remacha muchísimas gracias cristina nos encanta dos consejos que si que hoy estaba el vino que estaban preocupados todos los oyentes la vida en aragón cuando y donde quieras en nuestro canal de iVox con maite salvador clínica dental gran vía salud dental para toda la familia promoción vuelta al cole 15% en tratamientos de ortodoncia y olvídate de los brackets 10% en el resto de tratamientos implantología, estética, prótesis, endodoncia y además entrarás en el sorteo de un fin de semana en una casa rural cita online en clínica dental gran vía punto com o visítanos en gran vía 41 ¿te suena? suena bien tan bien como las mejores ofertas en automoción de la ciudad las encontrarás en Sartopina y Automoción Aragonesa ¿te suena? Polo, Golf, Tijuana, Tiroc, Arteón este mes si quieres las mejores ofertas de automoción ven a Sartopina y Automoción Aragonesa Regionalistas sin ojeras Español sin fronteras y Aragonés Universal así es el vino de Aragón fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa la cultura del vino con Balvino Lacosta pero como aprendemos de todo tipo de culturas y con Balvino Lacosta naturalmente de la cultura del vino Balvino Lacosta muy buenos días muy buenos días nuestro enólogo de cabecera un enólogo muy viajero como corresponde en esta época del año la semana pasada estaba en el Somontano y hoy vamos a hablar me cogiste sin una vaguada y no podíamos no teníamos comunicación claro, nosotros intentando intentando pero claro la naturaleza es la naturaleza no había manera con una tronada buena además sí sí, sí tronó mucho tronó mucho y cayó, cayó agua cayó agua y entonces no se pudo recoger nada no, nada, nada muy poquita se pudo paralizarlos la bendita me manda siempre el tiempo naturalmente pues como todo en la vida debería que estamos los humanos intentando sobreponernos a la naturaleza y eso no es buena consejera vinos denominación de origen Calatayud ¿dónde se presentan Valvino? se presentan hoy en el restaurante Aura esta tarde para dar un poquito de significancia a la hostelería zaragozana entonces pues Calatayud además es la vendimia más tardía de Aragón pues prácticamente no comienza está muy pasado a las fiestas del Pilar y este año si Dios quiere tal y como vamos que la uva tiene muchísimo caldo pero claro no tiene color no tiene potencia no tiene polifenoles no está haciendo calor entonces quiere decir que la uva la vendimia va a ser muy larga muy larga la madurez de la vendimia será muy larga y veremos a ver cómo sale bueno o sea que todavía no hemos empezado ni se le espera ni se le espera ni se le espera y en cariñena estamos ahí esperando un poquito pero vamos también la cosa va muy lenta en todas partes y en Borja lo mismo así que debería hacer calor en este momento calor calor un poquito más de calor porque claro las uvas están muy gordas pesan mucho ¿sabes? tienen mucho mosto pesado ese mosto al no madurar los polifenoles de las pieles de la uva no le pasan entonces no tenemos color no tenemos potencia no tenemos aroma tenemos la uva un poquito que se llama desvencijada ¿no? un poquito falta de colmada falta de madura de redondear que está panza también como los jugadores hace falta un poquito de calor efectivamente hace falta que nos dé un poco de calor es que este año llevamos agua hasta por las orejas sí porque como decían otros agricultores los del secano decían no no es que llover llover tanto tampoco es bueno no se crean esto del campo es muy complicado Balbino si llueve mucho porque llueve que no llueve también madre mía ay Balbino esto de la costera a mí me gusta mucho ¿qué son las costeras? Calatayud es la zona digamos que más tarde comenzó a hacer sus vinos de madrid de más de origen es la más grande de Aragón con ventaja y tiene tres pequeños microquimas en su interior una especialidad para hacer los viñedos viejos es la que se llama la costera que es la uva en una pequeña cuesta en un montículo de esa manera la orientación del sol es muy perfecta muy alineada permite de alguna forma que la uva en madrid madure muchísimo mejor y todavía en Calatayud podemos ver plantaciones a tres bolillos que se llamaban antiguamente a tres bolillos exactamente formando un triángulo en la viña para que los machos en esa dificultad que tienen tan grande en la costera puedan pasar a lablarlos en las tres direcciones ay que hermoso a tres bolillos como los bolillos formando un triángulo normalmente en Aragón se plantaba antiguamente lo que llamamos el marco real que es formar la cuadrícula formando la madrina a 220 por 220 en distancia de las viñedas pero en zonas de dificultad extrema como es el punto de Calatayud que además tiene una actitud media muy superior incluso a la del Somontano pues se forma el conjunto del tres bolillos para ayudar a los ángulos que tienen que formar los machos cuando labraban para que los animales pudiesen pasar por todas ellas en tres caras en tres direcciones ay que hermoso que hermoso las costeras y todavía quedan que hermosura todavía quedan en Calatayud es donde más quedan todavía que hermosura el sol el aire todo beneficiaba a que esas uvas esas vides se extendían mucho más se extendían y estaban mucho más hermosas hay mucha viña vieja todavía en Calatayud exactamente Calatayud tiene casi 60 municipios formando parte del consejo regulador es posiblemente la que en este momento en el cuadro tiene más viña vieja por las circunstancias en las cuales vivieron cada uno de aquellos pueblos entonces se ha mantenido en Calatayud o sea en Calatayud o en el campo de Borja y esto trae unos vinos con más cuerpo unos vinos más interesantes que en cualquier otra denominación de origen sí porque la edad del viñedo vieja permite de alguna forma hacer un recorrido más largo de la planta históricamente la ganacha tenía ciertas dificultades para envejecer como tal entonces si la planta es muy vieja y la uva es fina podemos llevarla adelante frente a una uvita joven que no está preparada para envejecer pues si es que la madurez nos aporta cosas muy interesantes ¿verdad Balbino? exactamente es que es la verdad hay que tener una cierta compostura en la edad muy importante es muy importante cuenta que la penetración en el fondo que tiene la longitud de la raíz hace que una viña vieja de 3, 4, 5 metros de longitud se alimenta de un suelo fresco aunque estamos en medio de un gran calor como me gusta como me gusta todo lo que explica Balbino Lacosta uno de los mejores enólogos y no el mejor de este país Balbino será hasta mañana nos vemos mañana si Dios quiere hasta mañana será de momento nosotros lo que hacemos antes de marchar es como cada día tomarnos un buen café aroma sabor emoción arábica que despierta los sentidos decir café es vivir cafés A y S tazas de amor a la vida hoy queremos prepararnos la taza de café perfecta perfecta según importantes estudios realizados desde 1950 compraremos buenos granos arábicas alargados enteros y con un tostado medio los tostaremos en el momento 10 gramos de café por 110 mililitros de agua es la proporción perfecta pondremos en la cafetera y sea del tipo que sea siempre una buena cafetera nos dará mejor garantía de calidad invertir en una cafetera es invertir en un buen café la taza de café perfecta existe pero depende de tus gustos personales obtenerla la química divide los compuestos en solubles e insolubles el café presenta compuestos de ambos tipos por lo que el equilibrio entre ambos te dará a través de la práctica lo que representa para ti la taza perfecta lo que los expertos llaman su carácter y su cuerpo yo orquesto mis mañanas al son de un buen café aroma sabor emoción en cada taza calidad en el grano la cafetera y el barista decir café es vivir cafés AIS tazas de amor a la vida es que me ha pillado David es que me ha pillado David diciendo que mesa más bonita tenemos pues si lo digo porque tenemos una mesa preciosa Amelia Rius ¿qué vamos a hacer con el arbólico de la plaza de San Roque? con el arbólico pues tienen que arrancarlo pobrecico porque da pena ya te digo tiene dos uno a cada lado verde frondoso cada uno y él el pobre seis años que lo llevo viendo yo allí así de este color ay por cierto Amelia que no se me olvide que no se me olvide preguntarle ¿vió usted al señor Sánchez anoche? ay no me digas nada que casi me da un ataque mira lo me vi por favor lo corté y me fui a la cama pero no será capaz pero lo malo es que empezaba a pensar las tonterías y las cosas que dijo los gestos que hizo esa sonrisa que pone que parece que nos está perdonando la vida a todos que parece sean felices la una ya te da un ataque